La misión de consolidar el gobierno de Enrique Peña Nieto para que se cumpla con lo ofrecido en campaña y ganar las elecciones del 2015 en la gubernatura de Sonora son los retos que Alfonso Elías Serrano tiene al frente de la dirigencia estatal del PRI en Sonora. Elías Serrano indicó en entrevista para El Imparcial que su presencia dirigiendo al PRI tiene esas dos metas principales, pero además buscará acercar más a su partido a la gente y sobre todo a los actores políticos con la comunidad. Además habló de la cercanía que tiene con Manlio Fabio Beltrones, a quien denominó como un hombre que se ha convertido en el líder de todos los diputados del país. A continuación la entrevista con Alfonso Elías Serrano, dirigente estatal electo del Partido Revolucionario Institucional en Sonora. Primeramente tenemos que hacer del partido que sea visto y lo que se perciba por la gente como una institución que es capaz de resolver problemas, como personas por las cuales se pueda llevar a cabo gestión social y resolver los problemas cotidianos. Por ejemplo, vivienda, educación, salud, medicinas, un sinnúmero de necesidades que hay día a día en las colonias. La segunda es una vinculación institucional o gestión institucional. Eso funciona no para hacer gestión en beneficio de una persona en lo particular, sino para hacer gestión en beneficio de una comunidad y que los presidentes municipales y los regidores vean al partido como un medio que los acompaña a hacer la gestión ante las dependencias que le corresponden, ya sea gobierno estatal o ya sea gobierno federal a través de las diferentes secretarías de Estado. Convivir con la sociedad organizada, es decir, cámaras, colegios, profesionistas, intelectuales, todos ONGs, instituciones de beneficencia, también hacer activismo político con ellos y convocar a los ciudadanos y en este caso analizar la problemática actual del Estado y que de ahí de los propios ciudadanos salgan las ideas y las propuestas de lo que deben ser las políticas públicas para el Estado. El cuarto eje tiene que ver ya mucho al interior del partido, cómo vamos a reorganizar todas las estructuras y las organizaciones y los sectores del partido y todos en primer término organizarlos, capacitarlos y formarlos y después llevar a cabo una gestión o un activismo, una política efectiva, es decir, que haya una relación con la gente. Mi llegada y la llegada de Natalia Rivera al partido representa dos grandes retos. El primero es que el partido pueda coayuvar a complementar las políticas públicas y los programas del presidente de la República. Para que se pueda dar cabal cumplimiento a lo que se ofreció en la campaña. Y el segundo es preparar al partido para ganar las elecciones del 2015. Y en los dos casos, en las dos circunstancias, solamente lo podemos lograr acompañados de la gente. Vamos a vivir un proceso inédito en Sonora y el partido se ha convertido en una oposición. Y va a ser una oposición muy firme, muy constante, pero siempre vamos a oponernos en esa oposición y a criticar con responsabilidad. Es decir, siempre con argumentos, con datos, con cifras y con hechos. Me parece que ha sido un gobierno fallido. Lamentablemente no ha cumplido con las expectativas del pueblo de Sonora. Porque el que fue candidato, en aquel tiempo candidato, fue un candidato que ofreció a la gente, que le prometió a la gente, que hizo compromisos con la gente, de que no iba a subir absolutamente ninguna tarifa de los servicios públicos. Y se comprometió a no subir los impuestos. Y lo que estamos viendo ahora es exactamente el reverso de la moneda. Vemos cómo se ha aumentado la deuda, cómo una deuda que estaba bien contratada, que el servicio o el pago anual de la deuda era perfectamente cumplible, sin poner en riesgo la liquidez del Estado. Y ahora resulta que tenemos una deuda de corto plazo, incluso deuda de ejercicios anteriores, por montos muy grandes, que provocan prácticamente un quebranto en la administración pública. El tema que nos preocupa es el de transparencia, el de la rendición de cuentas. Y que vemos una opacidad tremenda. Por ejemplo, en la obra del novillo. Desde su licitación, desde su construcción, desde quiénes son los proveedores de los materiales, desde cómo va a funcionar y va a operar, y cuál es lo que sigue, no sabemos. Y la otra, que en los primeros años de gobierno, se aumentaron los egresos en comparación de los presupuestos aprobados de una forma indiscriminada. Y eso también ha provocado, desde luego, que ahora ya no tenga capacidad de acción. Y esto se puede corregir, pero al final va en contra de obras futuras, de programas futuros, de bienestar de los honorenses. Por eso digo que ha sido fallido hasta ahora la gestión del gobierno actual. Creo yo que lo prudente es esperar qué es lo que va a enviar el gobierno del Estado al Congreso. Nuestra postura es, y ha sido siempre, de que no se debió haber reinstaurado el impuesto de la tenencia que ya estaba derogado. Y esperamos, bueno, esperamos sin ser ingenuos de que el gobierno de marcha atrás. Son dos cosas distintas. Lo que el pie apoya es el abasto del agua a los hermosillenses, sin duda. Sin duda, eso no quepa duda. El problema con la obra es que desde el principio, desde su licitación, después en la adquisición de los materiales, en la formación de la obra, en la tramitación jurídica o de los permisos, y en todo esto hubo una gran opacidad, pero también muchos errores, lamentablemente. en esta obra es evidente de que se cometieron actos ilegales, de que hubo actos ilegales, y que se deben defincar responsabilidad a los funcionarios públicos que cometieron esos actos ilegales. El PRI está apoyando al presidente de la República en el planteamiento que hace de que se requiere de una reforma hacendaria para que el país cuente con los recursos para sustentar el crecimiento económico. Entonces, necesitamos una reforma que propice el crecimiento económico. Y desde luego, va a haber un debate a nivel nacional de todas las fuerzas políticas para ver cómo le hacemos para aumentar la base grabable y que el gobierno pueda recaudar más recursos para sustentar ese crecimiento económico, yo espero, y ese es mi muy particular punto de vista, y creo que también de muchos periodistas, es que no debe de hacerse un aumento del impuesto del IVA a la totalidad o a la generalidad de las medicinas y de los alimentos, que debe preservarse una canasta básica mínima que sea la que represente los productos de mayor consumo de la gente humilde, de la gente más necesitada.